Limpio o limpio, ¿verdad? Así es, bueno, si sale limpio o limpio o no, nos lo van a tener que contar las personas que ya han utilizado estos productos, como por ejemplo esta señora, buenas tardes. Buenas tardes. Usted ya es clienta habitual del lugar, ¿verdad? Sí, desde que abrieron. ¿Y hoy ha venido a comprar qué exactamente? Pues lavaplatos de vinagre y manzana. ¿Y usted conocía este sistema de traerse aquí el envase y que le sirvan a granel? Bueno, pasando por aquí un día lo vi y bueno, lo vi interesante. Y bueno, vengo a comprar siempre que me hace falta. ¿Y de momento está resultando? Sí, muy bien, muy bien. Una vez que le han puesto ya el producto que necesitaba, ¿qué tienen que hacer? Usted que ya se sabe el sistema. Lo pesa, le saca la etiqueta y pone lo que vale el litro y lo que vale exactamente lo que me ha pesado. Bueno, pues nada, le dejamos que recoja su producto y aquí venimos con la chica encargada, la emprendedora, que se ha lanzado con todo esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿y cómo te dio a ti por montar este negocio? Pues mira, llevaba bastante tiempo pensando en algún tipo de negocio o algo diferente. Entonces un día, bueno, viniendo por internet, descubrí en Barcelona una tienda que vendía detergentes a granel. ¿Es una franquicia? Una franquicia, sí, gocha verde. Entonces fui, probé los productos, me gustaron y pensé que para Zaragoza sería una buena idea. De momento llevas tres meses, va funcionando la cosa. Sí, la gente se va animando a probar el producto y la gente repite, que es lo importante. Bueno, vemos gente que ya hay por ahí, pues viendo, por ejemplo, hemos visto algún detergente, también tenemos productos para la lavadora. Vamos a ver alguno, si no te importa, después nos explicas un poco el sistema. Por ejemplo, estamos viendo los suavizantes. Tú cuando viene alguien aquí, ¿qué les explicas? Bueno, toda la tienda es a granel, entonces la idea consiste en venir con el envase de casa y reutilizar los envases básicamente. Como no los conocemos, si yo quiero oler un suavizante, ¿puedo hacerlo? Por supuesto, yo, de hecho, por ejemplo, tengo varios tipos de suavizante. El lecho de bosque, por ejemplo, yo le doy a oler a la clienta. Ah, pues huele muy bien, muy bien. Mucho jabón, parece una redundancia, pero no huele mucho a jabón. Luego, por ejemplo, gluosean. Cada uno tiene diferente intensidad, diferente olor, todos suavizan por igual, pero es a gustos del olor. Por ejemplo, cada uno tiene que venir aquí, oler y ver cuál le interesa más. ¿Y de los precios qué me cuentas? Bueno, con respecto a las marcas, son bastante asequibles. Aparte, es un producto diferente. No pretende competir con nadie. Es un producto diferente al ser biodegradable y no contener fosfatos. Bueno, pues mira, te voy a pedir que nos pases por aquí. Vemos también que hay detergente para la lavadora. Y si nos vamos un poquito más y nos desplazamos, productos de higiene personal. Veíamos que teníamos productos de limpieza para la casa. ¿Y estos por qué se caracterizan? Bueno, estos productos, como el resto de la tienda es a granel, cada uno tiene sus propiedades. Por ejemplo, el tema del té verde es un producto para pelo graso o pelo normal. El tema picores también va muy bien. El cuero cabelludo no lo irrita tanto y funciona bastante bien para el tema... No es un anticaspa, pero funciona muy bien como anticaspa. ¿Y para la gente con alergias? Para el tema de alergias, tenemos la línea de higiene personal hipoalergénica, sin parabenos y sin SLES. SLES es un componente químico que es el sodium laureth sulfate, que añaden a los productos de higiene personal para que hagan más espuma y puede llegar a ser irritante. Bueno, si observamos, vemos que después, detrás de los botes con el producto, vemos unos botes vacíos. ¿Por qué? Pues porque aquí, si una persona no conoce el sistema, se puede llevar un bote vacío, llena granel la cantidad que requiera y si tiene un bote en casa, como esta señora que estaba aquí antes, pues viene aquí y lo pesa. Por cierto, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, esta señora se ha llevado el lavavajillas, ¿qué le costaría cuánto? Pues un euro con 81. Y este producto que tienes aquí, atención, porque esto sí que nos ha llamado la atención, se llaman nueces del jabón y aquí la jefa me garantiza que esto sirve para lavar la ropa. ¿Qué se hace con esto? Pues mira, tú pones cinco nueces en un calcetín de algodón o en una bolsita de red y se añade al tambor. Tú pones tu ropa... Lavadora, normal y correcto. No, directo, sin nada de cajetín. Entonces, da igual para ropa blanca, de color o negra. Tú pones las cinco nueces y lava. Esto no tiene ningún tipo de olor, solamente es jabón natural. No provoca alergia. No provoca alergia, no tiene ningún aditivo químico. Para la gente con problemas de alergia o, bueno, bastante alergia, vaya, va muy bien. Además en esta temporada. No tiene ningún aditivo de nada. Bueno, pues ya sabemos. Y tampoco está mal de precio. Las cinco nueces se reutilizan dos y tres veces. Te hacen dos y tres lavadores y luego es abono para las plantas. Pues ya lo saben, se reutilizan los envases, los productos son a granel y encontramos incluso productos naturales. Para lavar la ropa. Pues sí, para...